Producción Espegazo para México y la Unión Americana Así es que damas y caballeros, vámonos pues, esto va para la familia Presa Allá, allá en Whisky Lucan, señores, grupo Los Charcos Un saludo para el Gran Salón y el Salón Caribe en esta bonita tarde ¡Vámonos pues! Es más sabroso ¡Gobotín sin suena! Esa es la dinastía Presa Grupo Los Charcos Allá en Whisky Lucan, señores Y Lucas, México Próximamente en Hidalgo ¡Gobotín sin suena! ¡Gobotín sin suena! ¡Gobotín sin suena! ¿Para qué fingir estando a tu lado? Grupo Los Charcos El Éxito 2020 No es amor lo que sentimos los dos En la bella y rosa, señores Acostumbre Que por mucho tiempo te llevamos juntos En nuestra relación Odisea Ya no quiero más, ya no Para César El Pila Buenito Carmelita Whisky Lucan, señores Grupo Los Charcos Esta tarde Para todo México Y la Unión Americana Saludos para mi nena Alisson, te amo De parte de Yasmín Muñoz Saludos para Montoya y el Yair De Cuatro Vientos y Zapalucas Vámonos Para Alcino Serrano Hoy con el Jerry Cubanei, vámonos Para la familia presa Grupo Los Charcos, vámonos Como dice Saludos para la güerita de la salsa Para la familia presa Todo Whisky Luca Sacapula, vámonos Ok, damas y caballeros Bien, vamos a continuar con todos ustedes Espero nos sigan divirtiendo hoy Así es que vamos a continuar señores Una falla técnica aquí nada más Y continuamos con todos ustedes señores Una disculpa Así es que, vámonos pues Como dice Es más sabroso Dice y suena Para todos Los Ángeles, California, señores Esta es la dinastía presa Para mis amigos De Filadelfia Y Lucas, México Nueva York, Chicago No quiero llorar Ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar Vamos, dice y suena Vámonos Lo dice y suena Vámonos Que llevamos juntos En nuestra relación Próximamente Jaime Castillo El Sentimiento Hecho Cumbia Grupo Los Charcos En el Estado de Hidalgo Y el Jerry Cubanei ¡Bobro! Diana Elral del Monte, señores Como dice Como dice y suena Vámonos Un saludo para Todos los amigos de Tenorio Estrellas de la Libertad Vámonos Y no seguir En esta misma situación Odisea Vámonos Vamos a bailar, señores Vamos a bailar, señores Ya no hay amor Ya no es amor Lo que sentimos los dos Odisea y suena Vámonos Para los amigos del Salón Caribe Y el Gran Salón En esta bonita tarde Para el señor Armando Chávez De parte del Grupo Los Charcos Y el señor Ramón de Huizquiluca Ciudad de México Para el señor Carlos Corona Celebrando sus 90 años de vida Que Dios los bendiga Hoy y mañana y siempre Ahora y si suena Vámonos Sufrir 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 Olvidar todo este amor Que es en ti Por ti Sé que no es Vámonos Grupo Los Charcos Vámonos Dice Para la familia presa Vámonos Ya no quiero más llorar Ya no Ya no quiero más Los amigos de Wisconsin Sufrir Sufrir Y Zapalapa Olvidar todo este amor Que es en ti Los amigos de Amayuca Morelos Y Yecapista No será tan fácil Sacarte De mi corazón Pero tengo que olvidarte Y yo seguir En esta misma situación Conplacidos señores Grupo Los Charcos